Bueno, el cuarto elemento que hemos comentado para sacar la bola por la línea prevista es que el momento de golpear la bola lo hagamos con el centro de masas de la cara del palo. Bueno, esto en definitiva lo que quiere decir es simple y llanamente que hay que golpear en la mitad de la bola con la mitad de la cara. ¿Esto qué significa? Que tenemos que tener necesariamente una trayectoria ascendente en la cara del palo para poder llegar a golpear justo en el centro. Por lo tanto, el palo no puede venir sobre el suelo, porque en ese caso golpearíamos con la parte alta, ni tampoco podemos elevar demasiado, porque entonces golpearíamos con la parte baja. Esa es la idea. Se dice que si golpeamos de esa manera, como hay una trayectoria ascendente, esto va a hacer que la bola, digamos, se deslice sin rodar durante un trámito pequeño y luego empezará a empezar a rodar. Esa sería la idea. La cara del palo va hacia atrás, muy cerquita del suelo del green y a partir de ahí inicia una trayectoria ascendente para llegar a la bola justo en el centro de masas de la cara del pad, es decir, mitad de la cara del pad contra mitad de la bola. La bola se desplaza deslizándose durante un tiempo reducido, como se puede ver aquí, y a partir de ahí comienza a rodar la bola, pues ya de una forma natural. Así que trayectoria ascendente. Estos pads, por ejemplo, que tengo yo, que son fresaos, por lo que cuentan, que yo no lo sé, pero es lo que se dice, estos pads lo que hacen es que esa distancia en la que la bola se desliza es más pequeña, es decir, que con estos pads empieza a rodar antes la bola y por lo tanto, pues bueno, parece que son pads mejores para que la bola ruede con más solidez, o sea, vaya como más mejor en la trayectoria hacia el hoyo.